Y en otras noticias random Chica denuncia robo de identidad en último video de Lay of Legend Cuando quieren conquistar a tu novia No, por favor, mi tabla no, eso no No atenderás que tus compañeros de la secundaria ya tienen hijos Y en esas épocas te tocaba exponer sobre los métodos anticonceptivos Y al parecer, no lo explicaste bien Todo es por mí, es mi culpa, es mi culpa A ver, ¿qué dice? ¿qué dice? Acércate, acércate Moderé su popó, máximo, medio kilo por alumno Atentamente, rectoría ¿Qué? Un momento, ¿de qué está hablando? ¿Qué nos pasa a nosotros en el futuro? ¿Nos volveremos tontos o qué? Aplicación de mascarilla virtual No te la creo, no te la creo 4.5 estrellas ¿Qué? Debo tenerlo, debo comprarlo, debo consumir Su comentario infringe nuestras normas comunitarias sobre spam José Villalobos comentó No en mi guardia, hijo de puta Cuando conoces a alguien que trabaja de lunes a jueves De 8 a 5 Viernes salen a las 2 Y descansan sábados y domingos También quiero vivir este hermoso sueño, Don Poole Ser taxista no es tan sexy como crees Mi lápiz es negro Pero puede escribir rojo ¿Qué? ¿Cómo? Rojo Los secuestradores Te vamos a sacar de Latinoamérica Tupin Tupin ¡Hurra! Pero en parte Chava Comparto un meme 7 me divierte Digo que soy fiel 23 me divierte La falta de respeto abunda por aquí Mientras tanto en la transmisión en vivo Arriba el Guadalajara Pablo Karen Sé que estás viendo el partido Déjame ver a la niña Oye, ¿quieres un consejo? Claro Olvídalo Para gente no No me lo creo No me lo creo Para gente super saiyajin Ultra instinto a nivel legendario Judas no era el impostor El Jesus Imposible ¿Por qué todos los mué Somos tan rápidos? Es una muy buena pregunta la verdad Y no sé qué contestarte Porque lo lindo Mira que el tiempo va a replicar Maliado Maliadazo Te puedo arrepentir No mames, doña Ya le hecha mis tacos ¿Qué? ¿Qué? ¿Quieres matarme o qué? Mi crush Solo salgo con chicos malos Yo Malo, malo Eres chico malo ¿Cuánta maldad? 2020 existe El resto del mundo ¿Qué es esto? ¿El día de destruir a Max Steel? Que agarra y que me dice ¿Vas a ir? No Yo queriendo entrar en tu corazón Me cago en todo Y en otras noticias random Vestida de novia y con sacerdote Mujer acude al trabajo de su pareja Y le exige casarse No se me resbale y guarde su distancia Ya le dije que yo para entregarme Necesito pensarlo mucho Nike Ya sacó su teddy versión humilde Cuando una persona está realmente interesada en ti Te habla Hasta cuando está con su pareja Ti, porque no hay nada más fuerte que el poder de El amor Y en otras noticias noticiosas Para noticiar a gente bien noticiosa Joven fallecida fue citada A declarar una investigación de su propia muerte Claro Claro ¿Qué? Yo quiero de lo que fuma este tip Cuando vives en un barrio peligroso Ala, no No Y llanas El me Que se robó la llanta Carlos ¿Cuál es tu nombre? Carlos José Te quiero corazón Te amo chiquita ¿Me lo juras? Estás hermosa ¿Quieres que te lo jure por lo que más amo? Sí mi amor Te lo juro Por mi ex amor ¿Qué te pasa estúpido? ¿Sabes con quién te estás metiendo? Cuando eres perro Eres un perro infiel No, ese perro no Cuando eres perro Y en tu ciudad no hay una ley de protección animal Ahora sí ve quién se atreve ¿Quién se atreve? Hay que aceptarlo Nos jodió Y en otras noticias noticiosas bien random Extraoficial Spider-Man tendrá novio en su próxima película Que lo sepa el mundo Mientras tanto Las feministas escribiendo en las paredes Muerte al macho Mi papá Dime lo que quieras hija Lo que quieras Quiero un unicornio Pero eso no existe Bueno, entonces déjame tener novio Fui más listo que él Qué estúpido Mi papá Qué pedo Chao Hijito Mientras vos estás de ida Yo ya fui y volví Hoy te veías hermosa Estás tan hermosa Oh, gracias Me lo acaban de decir ¿Neta? ¿Quién? Buena pregunta El que me gusta ¡Cállate ya! ¡Cállate! Chale, ya me voy a llorar Sí, y me acaba de decir que va a llorar Hoy Hoy Hoy, hoy Pues dile Que no se... Este es tonto Señoras y señores Este tío es imbécil Tutorial ¿Cómo invertir tu dinero? Dinero 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 Claro, ven para sacar ganancias Para sacar ganancias Chicos ¿Qué? Dinero 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 Steve Jobs Creador de Apple Dejó la universidad ¡Uy! ¡Mucho dinero! Dinero Mark Zuckerberg Creador de Facebook Dejó la universidad Dinero 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 Mi papi Bill Gates Creador de Microsoft Dejó la universidad ¡Uy! ¡Mucho dinero! Yo Si dejo la universidad Yo Si termino ¿Cómo la encontraste? Aquí es donde vengo a llorar Soy Francesco Francesco Pirralini Fiii ¡Mucho dinero!